El gobernador Claudio Vidal consiguió que el Gobierno Nacional incluyera a ICRT y a las represas hidroeléctricas en el presupuesto 2025 que se presentó ante el Congreso Nacional. Voy a trabajar dedicadamente para ustedes. La persona que está acá al frente hablando es un trabajador igual que ustedes, que viene de abajo, que trabajó toda su vida y que lo pretende seguir haciendo hoy desde acá, pero en beneficio de todos ustedes. Gobierno de Santa Cruz Gracias.